Música Hola, bienvenidos a mi canal Mi nombre es Alejandra Flores, para los que no me conocen Y bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy me van a estar acompañando En un fin de semana conmigo Nos vinimos mi esposo, yo y el bebé A unas cabañas Que quedan a tres horas De donde vivimos, pero Fue algo súper súper imprevisto Mi tía tiene Estas cabañas aquí, entonces Nos habló ayer, literal Ayer en la tarde, que si queríamos Entrar hoy Y pues la verdad, todo fue súper precipitado Que le dijimos que estaba bien Y pues aquí estamos Aquí está Valtita, Valtita está haciendo check out Para que nos den la cabaña Y ahorita acabamos de comer, de hecho aquí en el restaurante Que hay aquí, pero Sí, acabamos de llegar Hicimos como dos horas y media Y se hicieron las tres horas Y sí, este No sé si Valtita trae popó, como que huele a popó Pero bueno, les voy a estar grabando Como que lo que más que pueda y así, la verdad Aquí está súper súper bonito Y les voy a estar enseñando Pues Estos días que vamos a estar aquí Nada más Nos vamos a regresar, de hecho El domingo temprano O sea, no vamos a estar mucho Nada más vamos a estar como dos días O un día y medio Sí Pues sí, algo así Pero bueno Sí, ahorita Les sigo grabando Cuando lleguemos a la cabaña Porque ahorita estamos en el lobby Y luego ya nos vamos a ir para la cabaña Entonces Sí Ahorita nos vemos Vamos llegando Me asusté bastante Porque Esto Está arriba de una montaña Entonces Tienes que subir con la camioneta Y venía manejando yo Y Pues Esto queda como que súper inclinado Y la camioneta no subía Y yo estaba Le estaba diciendo a Valtta No sube No sube la camioneta Pero yo le estaba pisando Pero no le estaba pisando tan fuerte Y Valtta me dijo Que pues pisale más fuerte Y le pise más fuerte Y ya como que arrancó Pero sí Estaba muy nerviosa Pero bueno Ya voy a entrar a la cabaña Y se las voy a enseñar Vamos a ver cómo está Creo que ya había venido Hace mucho Pero Vamos a ver cómo está ¡Qué emoción! ¡Ay! Pues aquí está la sala Y arriba están los cuartos Creo Está el calentador Sala Con tele Allá está la cocina Y subimos a los cuartos Aquí está el baño El cuarto Y acá hay otro cuarto Y acá hay otro cuarto Pues creo que ya vamos a bajar todo Para empezar a acomodar todo aquí Y traje el corral del bebé Entonces Él se va a dormir en su corral Y vamos a ir por el corral del bebé Entonces Tenemos que bajar Aquí la altura está súper alta Entonces de volada me canso No sé si es porque no tengo condiciones Porque está la altura muy alta Pero Me cansé demasiado En subir las escaleras Pero bueno Aquí está Maltita Está acostadito Y creo que ya vamos a bajar las cosas Porque sí traemos bastantitas cosas Y pues Estamos en una parte muy alta ¡Eso! ¡Párese! El calcetín, el calcetín ¡Gracias, coordinador! » ¡Párese de el calcetín! Este corral es súper práctico porque te lo puedes llevar para donde tú quieras Y se dobla y se guarda de volada Entonces se lo puedes llevar a donde tú quieras Y el bebé puede ser En su corralito Y así no tienes problema de que se vaya a caer de la cama O cualquier cosa Y pues casi todo el tiempo Vuelita está en el corral Porque Pues no queremos que se caiga Cuando esté en la cama o así Entonces siempre lo ponemos en el corral en la noche Y pues aquí duerme Entonces casi casi le teletransportamos Su camita para acá Entonces no va a resentir nada para De diferencia Ay me acosté Venía a Valtita conmigo Se durmió en mis brazos O sea literal estaba aquí Pues voy a poner una toma Si la encuentro creo que acabé con el teléfono Y se quedó bien dormido Entonces aproveché para yo también dormirme Y pasaron horas Lo tenía en mi desté No sé ni siquiera qué hora es Y pues O sea ya me quería levantar yo Y él seguía dormido Y lo puse en el corral Aquí al lado Pero se levantó de voladita Cuando me lo despegué en mi pecho Y ya está como que Pidiendo como que qué onda Se quedó dormido con esa chaquetota Porque se la puse Porque estaba frío aquí Entonces no quiero que se vaya enferma Porque trae poquita tos Y Pues se quedó dormida con esa chaqueta Valta está arriba Me acuerdo que O sea yo me quedé dormida con el bebé Y Valta me dijo de que Como que se asomó al sillón A ver si yo estaba dormida Y me dijo que si no quería ir arriba A acostarme Pero no quería Porque luego pues iba a levantar El baltita nada más Donde yo me levantara Se iba a levantar Porque pues yo lo conozco Entonces me quedé ahí Y él se puede acostar arriba Tengo hambre Quiero ir a alguna parte A ver si hay comida por aquí Aunque aquí nada más Hay un restaurante Y luego hay un pueblito Como a Veinte minutos Pero pues Tendríamos que salir de aquí Entonces Necesito que se levante Valta Y Valta pues está dormido Pero bueno Déjenme checar Qué onda con esta gente Qué niño tan emocion Parece una skinval Se ve bonito Ya estamos aquí bajando Vamos a ir a checar Que hay Abierto y así Para saber más o menos Cómo que vamos a hacer Y ahí está el bebé Con Valta Y sí Vamos a ver si bajamos ahorita Todo listo Por comida Porque tengo hambre ¿Mande? Ah, ok Allá están los asadores Pero Creo que son O sea, sí Estos son los que puedes usar Esos Son unos asadores Pero no sé por dónde se baja Creo que por aquí Y ahí hay una alberca Y hay canchas Pero Allá Anda bien inquieto Trae un poquito de tos Por eso le estoy dando Un medicamento Que me recetó su doctora Porque ya tiene días Como que Bueno, no tiene días Tiene como ayer y hoy Que empezó como que Con una tosecita Siempre hace voz fingida Y sí Voz fingida Siempre hace tos fingida Pero Esta vez Sí es como que diferente Entonces por eso me di cuenta Que a lo mejor puede traer algo Y ahorita Estoy aquí en la camioneta Porque Aquí donde estamos No hay internet O sea Todas las cabañas No tienen internet No hay internet Estamos fuera de servicio O sea, no hay nada De señal, etc Nada más hay internet Aquí en el lobby Y en el restaurante Entonces Valta tiene clase De maestría Y pues Se va a conectar De que Con el wifi de aquí Entonces dejó la camioneta Estacionada Enfrente del lobby Entonces por eso Yo puedo agarrar Un poquito de wifi Me dijo que se me quería quedar De que en la cabaña Y así Pero No, prefiero estar aquí Porque así puedo agarrar Un poquito de wifi Y Vamos a ir ahorita Que acabe Valta Vamos a ir al pueblito Que está aquí Como a 20 minutos O sea, bajas la montaña Y todo Y hay un pueblito Y ahí hay como que Tiendas de carne Y todo lo que podamos Ocupar Para la cabaña Porque en la cabaña Literal no hay nada Entonces vamos a ir Por carne Para ver si asamos Pero se me hace que Íbamos a asar hoy Pero Se me hace que no Que mejor mañana Porque mañana llegan Mis papás Entonces Se me hace más fácil Como que Si está muy frío Pues No bajo abaltita Los asadores Nada más los dejo De que en la cabaña Con mis papás Y así nosotros Podemos asar la carne Mientras Porque los asadores Están abajo No están en la cabaña Entonces Prefiero asar la carne Mañana Ahorita vamos a ir A ver que conseguimos Si conseguimos cosas Para hacer de cenar Y Ya después O tal vez Y cenemos ahí en el pueblito No estoy segura Pero Este sí Vamos a ver Que conseguimos Y Como nos va Vamos a ver Ya estamos aquí En el pueblito Ya compramos Este Pues más o menos Lo que necesitábamos Para Sobrevivir Allá arriba Compramos Que sí Huevos Jamón Chorizo Tortillas Etcétera Para pues Hacer comidas Y cenas allá Y ahorita Ya vamos de regreso Nada más Que se me olvidó Comprar leche Y como traje Chocolate abuelita Pues está frío Allá arriba Está frío Frío Y ahorita A la noche Creo que baja Como a 3 grados Y le dije a Valta Que se regresara Por leche Porque yo quiero Hacer chocolate caliente Porque pues está frío Y en la mañana Pues también quiero Hacer chocolate caliente Y este Valtita Está aquí Y sí Este Ahorita ya nada más Que llegue a Valta Pues lo subo aquí Al Al Car seat Porque Quiere estar aquí Porque trae sueño Entonces sí Estoy aprovechando Ahorita que estamos Aquí parados Para traerlo Aquí acostadito Conmigo Se me apagó La cámara Y no traba El cargador aquí Entonces Se ve pésimo Pero bueno Voy a tenerme Que grabar Con el teléfono Y sí Bueno Ya nos vamos Por allá Y ahorita les aviso Buenos días Amorcito Hermoso De toda la medicina Aquí Vamos abajo Vamos Lo voy a poner aquí Ay no puedo Good morning Me voy levantando Hoy es el Segundo día Ayer ya nada más Llegamos Y cenamos Lo que hicimos Que compramos En la tienda Porque en realidad Todo estaba cerrado Ahí en el pueblito Entonces Pues nada más Compramos Lo que necesitábamos Y vinimos para acá Y acá hicimos la cena Y ahorita estoy muy triste Porque se me acabó La pila De mi cámara Entonces tengo que grabar Con el teléfono Y pues no es la misma calidad De video Pero Sí Me voy levantando Son como las 8 y media De la mañana Más o menos No dormí bien Porque Valtita No me dejó dormir No sé No sé si resintió Que no estaba en su casa O si Se sentía mal O algo No sé Como que quiera Le estoy dando Medicina Para su garganta Porque ha traído Tos Estos últimos días Pero No mucha O sea ya casi No trae nada Nada más Que no sé Si no dormía Porque tenía frío O qué Porque si Realmente Si está frío aquí Nada más Que si lo tapaba Súper bien Y todo Y de hecho Lo dormía Súper super Fegado A mí Para que no Sintiera tanto frío Pero sí Este Batalló mucho Para dormir Y ya a las ocho y media Ya como que Ya se levantó mejor Entonces Yo me levanté también Y ahorita lo tengo aquí Conmigo Está aquí en el corral Y sí Ahorita voy a hacer Chocante caliente Y a ver Qué hago de desayunar Chocante caliente Ya me arreglé poquito Voy a intentar tomarme unas fotos Aquí en el balcón Y Pues me intenté planchar el pelo Pero pues ahí se hizo lo que se pudo Está un poco fresco Por eso traigo esto Bueno, la mañana amanecimos a 6 grados Y ahorita no sé realmente cuánto estemos Pero me voy a tratar de tomar unas fotos aquí Y luego después voy a tratar de Vamos a bajar a ver qué encontramos Para hacer, creo que hay una granjita Entonces quiero llevar a Baltita A la granja Para que vea a los animales Entonces, sí Voy a tomar una foto aquí y luego ya Veo qué hacemos Ya nos vamos a explorar Le puse estos calcetines aquí en sus manitas Porque sí está muy frío la verdad Entonces, para que no tenga frío Le puse en sus manitas Esos calcetines y pues este gorrito en la cabeza Y tiene esos calcetines Y sí Vamos a ir a ver qué encontramos por allá Baltita Se me está yendo la carriola Baltita Baltita Lo traía en esta carriola Pero como está muy rocoso el camino Ahorita ya está menos Pero mejor lo cargó Balta Y ya al ratito lo vuelve a poner aquí Pero andamos viendo a ver a dónde llegamos En este camino Es que ya me cansé de puras piedras Yo me cansé de una piedra de 10 kilos Está muy pesado el bebé Pero ¿A alguien se le olvidó la cangurera? ¿A ti? ¿A alguien? ¿A ti? ¿Se le olvidó la cangurera? La primera vez La única cosa que le encargamos ¿A alguien se le olvidó la cangurera? Y no fue a mí La munchkin Como que a veces ni le gusta la cangurera Se espera mucho Estar ahí Pero pues la carrera Sí la podemos usar aquí Nada más que Está un poquito Con piedras El camino Pero lo padre de aquí Es que estás aislado O sea no hay gente ni nada Y pues Porque estás en medio del bosque Nada más que ni siquiera sé A dónde vamos A llegar Balta checó el mapa Y Según que hay una laguna Pero O sea Yo creo que está lejos Caminando Pero bueno a ver Sí llegamos Y estoy viendo que Tenemos que voltear a la derecha Y es una subida Súper grande Que yo no sé cómo lo voy a hacer Me va a tener que cargar Balta Porque yo No puedo Soy una princesa Está la subida Súper extrema Y dice que es para la derecha En el mapa Yo no sé Cómo le vamos a hacer Para subir Yo me quedé por otra parte Y de hecho le dije a Balta Que es con camioneta aquí Pero bueno Ay diosito De mi vida ¿Cómo vas a subir ahí? ¿Cómo vas a subir ahí? ¿Con carácter? ¿Oírlo? Y yo estoy cargando aquí También la carriola Entonces No es como que no traigo Nada tampoco ¿Qué fue, Balta? La vereda Ahora que podemos ir No Ni loca Capaz hablen osos Déjenme checar el mapa. Bueno, me voy para la sombra. Mapa de Dora la Exploradora. Yo no puedo. ¿Y de esta vuelta, sí? Sí. ¿Y eso en los árboles? No. A ver. Los árboles están para allá, pero... A ver, sí, sí. La pena vamos para allá. Si subimos por aquí, es para allá. Acabamos de llegar a este mirador. Ay, por fin, porque ya estaba bien cansada. Se ve todo súper bonito. Ay, Diosito santo. Llegamos de bajada. Porque ya hicimos una hora caminando para arriba, pero ya vamos para abajo porque tenemos hambre y vamos a comer. En el refri dejé una coca de toronja y me la estoy saboreando bastante. Yo tengo mucha sed. Y luego también la teta del bebé se me cayó, entonces se llenó de tierra y no le puedo dar teta, pero como quiera no está pidiendo teta ni nada. Está muy tranquilito. Incluso ni siquiera se quitó los calcetines que le puse en sus manitas para que no le diera frío. Se ha portado muy bien, la verdad. Entonces, ya vamos de regreso. Yo creo que llegamos como en una hora. Pero bueno, ya es menos porque es de bajada, entonces no está tan hardcore como cuando íbamos para arriba. ¿Algo que quieras decir, amor? La tigre de los tigres. Ay, ya vas a empezar. Por cierto, hoy juegan los tigres. Y Valta lo va a ver en su teléfono porque no tenemos señal, pero él es el único que tiene señal. Y lo va a usar para ver a sus tigres en su celular con una aplicación de deportes. Entonces, sí, a ver a sus tigres y sí, ojalá ganen. ¡Gracias! 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 Ya llegamos, asamos carne para comer. Y me voy a cambiar los zapatos porque anduvimos en la montaña para arriba, para abajo. Y no aguanto las botas, entonces me voy a poner pantuflas para dar más agotos. y ahorita vamos a ver juguetes aquí en la cabaña y creo que ya es todo, ya ando bien mofiada porque está bien alto aquí, pues me canso de andar caminando y así, entonces sí. Estamos aquí en el balcón de la recámara, estamos mi esposo y yo, pusimos bocina, espero no me quiten el video por copyrights, y pues aquí se ve todo, la montaña, se ve muy bonito todo, y pues sí, ya trago pantuflas porque pues me duele la uña. Pero sí, aquí vamos a estar un rato más y luego ya al rato juega tigres, entonces vamos a ver el partido de tigres. El bebé está dormido, sigue dormido, ya tiene un buen ratito dormido porque pues no va muy bien una noche, entonces está tomando su siesta muy a gusto. Y pues ya estoy tomando un chocolate caliente, se escucha demasiado ruido porque estoy, de nuevo que nada, haciendo de cenar. Estoy calentando la carne que quedó de la tarde y yo me voy a hacer, se me hace que un sándwich de ensalada de pollo. Y Valtita está viendo todo el story por fin, después de ya un rato que no lo veía, llegó mi papá con su tablet y él las tiene ahí, entonces por eso las pudo ver ahí. Y mi esposo está viendo a los tigres y están ganando 2-0, ya se va a acabar el partido, yo creo que ya ganaron. Y sí, creo que esto es todo por el día de hoy, si acaso al ratito me desmaquillo y ya pues nos vamos a dormir. Pero sí, aquí está Valtita para que lo vean. Aquí está Valtita, está en Toy Story, mi esposo y mi papá ya viendo el juego de tigres y yo acá cocinando lo que quedó de la carne. Ya nos estamos yendo, ya estamos echando todo a la camioneta, la camioneta tiene hielo de hecho. Y pues sí, ya nos vamos para mi casa, sale aire con frío. Y sí, ahorita como quiera les enseño el camino. Está súper bonito, pero bueno, ya nos vamos y está frío, pero no tanto. No sé si está, pero no está tan frío. Y pues bueno, ya vamos a llegar a nuestra casa y pues sí, hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero les haya gustado, espero se hayan entretenido un poquito. Ya saben que si les gustó este video me pueden dejar un like, se pueden suscribir a mi canal. Y sí, me pueden seguir también en mi Instagram. Y sí, nos vemos en un próximo video. Bye.